Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 13 de mayo del 2020, son las 3 de la mañana, ya ahorita me voy a dormir, no me tardo en hacer este video. Vengo a compartirles la liga, la liga del webinar del día de hoy a las 11 de la mañana, pero antes de iniciar tengo que mencionar a los patrocinadores de ayer y antier, que no los he mencionado en dos videos, entonces aquí se los voy a compartir ya todos juntos. Muchísimas gracias a Blanca Estela López, a Claudia Cova, a Juana Marisela Jiménez, a María Teresa Fernández, a Monbeti DG y a Dulce María Figueroa. Muchas gracias por ser patrocinadores de este canal, muchas gracias por apoyar el crecimiento, recuerden que si ustedes también quieren ser patrocinadores, aquí abajo, de hecho así aparece, donde dice de suscribirse, al ladito dice unirse, y ahí le das clic en unirse, vienen ciertas características, la lees, seleccionas la que tú quieras y apoyas a este canal y eres patrocinador, tienes diferentes beneficios, ¿ok? Bien, pues miren, aquí está ya el quinto webinar que se llama ¿Cómo involucrar a los padres de familia en el aprendizaje a distancia? Inicia el 13 de mayo del 2020 a las 11 de la mañana. Recuerden, y también aquí abajo les voy a dejar la liga para que ustedes se registren. Esta es la página de registro. ¿De qué va a tratar el webinar? Dice, es una modalidad a distancia, de educación a distancia, contar con vínculos de comunicación estrechos con los padres de familia es esencial para que los alumnos continúen aprendiendo. Así está este webinar, en donde nuestros invitados especiales compartirán contigo recomendaciones de comunicación que te ayudarán a que, entre todos, el aprendizaje a distancia de tus alumnos se realice de la mejor manera posible y de acuerdo a su contexto. Invitados especiales, Naebel Absurún, Federico Montes de Oca, ¿ok? Ahí está la información, aquí te registras y si no te llega la liga, pues yo ya te la regalo. Está en la descripción, que no sé cómo hay gente ya conectada, porque miren, ya que hay gente escribiendo. Déjenme, pongo de este lado el chat para que ustedes también lo vean. Bueno, no me aparece aquí el chat. O sea, ya hay algunos que están escribiendo, están esperando desde ahorita, 18 personas. Se los voy a dejar en la descripción para que vean la liga. Y de todas maneras, por si pasa algo o no encontraste la liga, pues aquí en el canal también se resube en vivo, al mismo tiempo que está en el webinar, al mismo tiempo que lo puedes ver aquí en mi canal de YouTube, ¿ok? Así que estás invitado para este quinto webinar. Aquí, repítese en la descripción. Y déjame pedirte algo más o algo adicional. La maestra, Jessy, está teniendo una propuesta muy padre. Dice, ¿quieres colaborar para hacer un bonito video para el Día del Maestro? Manda un video donde, de manera chusca, utilizando filtros o herramientas de alguna app, digas una frase típica de maestro. Recuerda nada más no usar música que tenga copyright. Frases típicas del maestro. En agradecimiento recibirás un paquete de stickers 2.0 didácticos para WhatsApp. Envía tu video a, aquí viene un correo electrónico, admin arroba proyectos y recursos educativos punto com o al inbox de la página proyectos y recursos educativos de la maestra Jessy. Les voy a dejar también la tercera liga. Va a ser la liga directa para que entren a su página y puedan seguirla. Y ustedes también tengan información. Ella de pronto sube videos, sube información, hace material didáctico. Así que me parece muy interesante. La siguen 150 mil personas. Así que pueden seguir a la maestra Jessy y participar en este video. Si no tiene música, si no tiene copyright, yo lo voy a volver a resubir aquí en mi canal para que todos ustedes vean y vean su participación. Yo sé que ya se les están ocurriendo frases típicas que ustedes dicen. Como allá, el grupito de atrás se me separa, ¿no? Ya lo sé. Así que piénsenlo y pueden hacerlo de manera chusca. Así como ayer Jessy Nostradamus. Así ustedes hagan su propio personaje, ¿sale? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco por haber visto este video. Denle like. Todos los links van a estar aquí abajo en la descripción. Si estás viendo el video en Facebook, están aquí arriba. Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse. Y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo, te dejo las mías. Estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho. Bye.